Tengo cuatro plaquitas acá para compartir con ustedes, para ir alimentando nuestro diálogo sin filtros. El expresidente Piñera, ayer, dice que votará a favor en el plebiscito de diciembre. La propuesta es mejor que la actual Constitución. Vamos con otra. A ver, Lautaro Carmona dice que mandato por nueva Constitución, queda pendiente si gana él en contra y no se resuelve con reformas, pensando en el posible trabajo que podría hacer el Congreso. Dice que esto queda pendiente y que habría que ir a un tercer proceso. Eso es lo que señala el actual presidente del Partido Comunista. Y eso sería todo. También habló el Partido Socialista, se manifestó y dijo el proyecto constitucional retrocede en derechos sociales y de las mujeres. Esto fue en un conversatorio, lo dijo también la actual presidenta, Paulina Bodanovic. Y esto es lo que estaba... ¿Quién estaba planteando esto de que se retrocedía en derechos sociales de la mujer? Panchito, o sea, don Pepe. Don Pepe. Pancho, Pepe, Pepe, Pancho. Lo dijo Pepe, pero Pancho lo trató de refutar. Yo también dije que por qué no me ha hablado de uno. Díjeme que el centro izquierda no vea el socialismo democrático, yo soy feliz. El compañero Toro podría decirnos en qué se retrocede. Partiendo por el que puede impedirle el derecho a aborto en transcausal. No es así. Es falso. A ver, pero yo... Sigue la palabra que puede permitir una interpretación del Tribunal Constitucional que va a limitar la despenalización del aborto entre las causales. ¿Por qué votó en contra su partido de arreglar eso? Porque la experta Verónica Undurraga bien lo aclaró y bien lo dijo en su minuto. No es solo la modificación de esa norma, sino también tiene que ver con otra norma que dice relación con los menores de 18 años que también impediría, interpretando herméticamente la Constitución, impediría el ejercicio de este derecho. Pero lo que dice esa norma es que los menores de 18 años son niños. Y solo el republicano trató de cambiar una sola norma, lo que sigue impidiendo y no digamos que Verónica Undurraga es de la izquierda o de la ultraizquierda de este país. Pero votó a favor del proyecto anterior. Yo creo y yo espero todavía, aún tenemos tiempo, por favor, yo quiero una nueva Constitución, una Constitución que de verdad sea de todos, que representa a todos, y aún quedan siete días, ocho días, veinte días. Bueno, tengamos la comisión mixta, que tengamos la conversación, que republicano y chilevamos, se abran a tener un nuevo texto constitucional que representa a todos y que se hagan las modificaciones para que de tranquilidad a la diversidad completa. No, no lo hicieron, Pancho, porque es una jugada legislativa de presentar una propuesta que no te cambie el espíritu real. En esas propuestas, solo lo que quieren es hacer propuestas para la galería. ¿Qué artículo es de los niños? Discutámoslo en serio, Pancho. No, no voy a caer en ese juego, Pancho. Yo quiero ver el texto final. Ábranse realmente a discutir un texto acordado por todos y no jueguen con presentar modificaciones independientes porque finalmente lo que están haciendo es teniendo una Constitución programática de un sector y no una Constitución que sea un texto para todos. No hay ninguna Constitución en la historia de Chile. Ninguna Constitución en la historia de Chile, como haya sido votada, que haya tenido votación 100%. Es imposible. Todas fueron impuestas, ninguna fue votada. Es imposible. En la historia de la humanidad, cuéntame una que haya tenido... Ya, pero tenemos plebiscito de 89, no lo podemos negar. No hay ninguna. Ahora, traigo una pregunta. Sí, no, Pepe, no puede ir. Sí, la del 25 se votó, el plebiscito del 89 valió todo un proceso. Es decir, hay mucha historia que no es solamente dictadura. Una que haya sido votada por unanimidad. 100% de noviembre. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, en que los padres tengan derecho preferente a ocar a sus hijos? No, o sea, sí, pero creo primero en el derecho a la educación. Está perfecto. En el derecho a la educación que subyace que los padres también tienen derecho a educar a sus hijos. ¿Y cuál es el problema que te prebiscito, como lo dice ahora? Sin ninguna duda, pero tú no consagras el derecho a la educación completo. Consagras solo el derecho a los padres, no el derecho a la educación. Los padres tienen el derecho a... Que la migración, por ejemplo, que esté regulada, que diga el Estado tiene la obligación de asegurarse que las personas que ingresan... Estoy de acuerdo con la regulación de la migración, pero también una norma que dice que el Estado va a expulsar a todos quienes estén irregulares, es impracticable y no existe. Va a ir ineficiente. Tiene el deber de combatir la migración ilegal. Es una norma populista porque en la práctica el Estado no tiene ninguna capacidad de expulsar a todos los... Pero si la Constitución no lo dice, ¿cómo lo va a tener? Entonces, no, si no diga eso, no tiene ninguno, aunque lo diga la Constitución, en la práctica el Estado no tiene ninguna capacidad de cumplir. Mira, ¿sabes qué? A mí me suena un poco populista en el proceso de la discusión de que sí, que no, que es bueno, que es malo, que es correcto y que es incorrecto. Partamos por el concepto de educación que tú señalas, con el tema del derecho a educación y la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos. El derecho a educación lo tiene que garantizar el Estado por un sistema secular. Partamos por ahí. Y la libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos, eso sí tiene que estar garantizado por ley. ¿Sabes por qué? Porque la ideología no puede entrar en el concepto de educación. Porque si yo tengo una religión, profeso una religión, vivo un sistema de vida y quiero enseñar a mis hijos conceptos distintos a lo que el Estado de turno quiere implementar en un sistema educacional, lo que va a hacer es que garantías constitucionales van a chocar. El derecho a la educación, este sistema que quiere la izquierda, que quieren implementarlo todo desde el colegio, y la libertad que tienen los padres para implementar valores y conceptos morales que pueden chocar entre sí. Ahora, vamos más allá. La izquierda por muchos años prometió, desde la revolución del 2016, pingüina, que por lo demás tienen la culpa de los grandes fracasos que tenemos en la educación pública el día de hoy. ¿Todo el fracaso para ti? De la educación, senador. Hoy día la educación pública, y esto hay que estar en la calle, la educación pública hoy día está en coma. La educación pública, nuestros niños que viven de la educación pública, está en coma. Los niños que estudian en colegios municipales de Las Condes, viven muy bien y son colegios que funcionan muy bien, porque la administración funciona, porque estas municipalidades no se roban la plata porque están bien administradas. Pero si tú te vas, así es, literal, está argumentado en todos los informes de rendición de gastos, de CEP, subvención tradicional y subvención especial por PIE. Porque hay municipalidades que lo único que hacen es generar una nomenclatura diversa en las rendiciones, y eso genera la desigualdad de la administración de educación. Y cuando el Estado... Profundamente cuestionado. No, cuando el Estado... No, estamos hablando de mal... Estoy hablando de las condiciones. Se roban en otros ítems. Y cuando hablamos de educación pública, Pablo, y cuando hablamos de la educación pública, y para terminar, con respeto, Pablo, porque yo te he escuchado muy bien, gracias, y con respeto, y para terminar con el concepto de educación, cuando lo que eliminan de los procesos educacionales son el mérito, generando una nomenclatura para fortalecer solamente colegios públicos, eliminando de nuestro sistema los colegios particulares subvencionados, subvencionados, que lo que permitían era que la clase media, baja, pudiera acceder con mucho esfuerzo, sí, ok, está bien, pero accedía a otro sistema donde no estaba en crisis la educación pública, donde no estaba en crisis el crecimiento individual de esos pequeños, donde no estaba en crisis poder crecer un poco más. Esta frase de educación gratuita y de calidad para todos, la izquierda se la echó al bolsillo y no respetó ninguna de sus promesas. A ver, el senador no está de acuerdo con las palabras de la Eli, ¿no? No, porque de repente cuando yo veo, discúlpame que te lo digo, yo siempre te he respetado mucho, pero cuando veo de repente que hay tanto fanatismo para defender algo, déjame tener el legítimo derecho a dudar de que tampoco están tan bien las cosas como se dice. Pasión. Claro, porque de repente, mira, por ejemplo, dice, pero ¿por qué los socialistas votaron de uno u otro? Yo con eso me quedo con lo que dice el compañero Toro, sentido que todas las normas de derechos sociales solo seguían consagrando el estado actual de las cosas, y ese fue un tema que los constituyentes nuestros consideraron que no era un avance, la FP, el Pilar Solidario, no había alternativas de seguridad social salvo la que ya existe, o sea, se constituyó, realiza lo que ya existe. Pero voy más allá, yo puedo concebir, y lo partí diciendo cuando hablé del día del profesor hace un ratito, que estamos en una crisis de la educación pública, pero no creas que todo lo que hemos hecho ha estado malo, porque para ustedes, o sea, yo recuerdo, y quiero mencionar dos diálogos solamente que tuve en el Parlamento en el pasado, yo me recuerdo del diálogo cuando se discutía el día de la interrupción del embarazo y los discursos de sus sectores políticos, que pensaban por la derecha, era decirte que las mujeres en Chile iban a ser irresponsables, que iban a utilizar la causal de la violación para ir a mentir a los hospitales y a llenar de filas para ir a acusar abortos que no eran, o sea, perdón, violaciones que no eran para poder optar a... y eso no ocurrió, demostramos responsabilidad y esta constitución quiere retroceder en eso. Ya, pero senadora, eso no tiene nada que ver con lo que yo dije respecto al tema de la educación pública. Ahora voy a la otra parte, que también ustedes, la derecha... Yo no soy de la derecha. Pero la derecha se negaba cuando hablábamos de gratuidad en la educación, que esto iba a ser un fiasco, que era una mentira, y se logró acceder poco a poco, con un 60% primero, a que miles de personas que no hubieran tenido ni una posibilidad, ni una Elizabeth, de poder estudiar, hoy día tengan sus títulos, aporten a sus familias, y se dan una contribución a Chile. Entonces, no tampoco todo ha sido malo. No demonicemos todo. Ese es el llamado que yo hago. Sí. Senador, yo no estoy de acuerdo. Espérate, yo... Mire, vamos a hablar... Conversemoslo privadamente, si usted gusta. Sí, no entremos en el mismo. ¿Tú quieres fortalecer la educación pública? Definitivamente. 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 Tal cual como está el texto constitucional que aprobó el Consejo, nos fortalece la educación pública. Sí, fortalece el sistema de educación. Porque no tiene... No, nos fortalece la educación pública. ¿Por qué no la fortalece? Porque permite entregar, tiene que entregar obligatoriamente igual cantidad de recursos para el mundo público que para el mundo privado. ¿Y cuál es el problema? Y eso no es fortalecer la educación pública. Eso no es fortalecer la educación pública. Tú estás... Con ese discurso lo que buscas es desincentivar el mundo privado. No, si uno quiere... No, para nada. No. A mí, yo quiero que el mundo privado participe en la economía, en todo puede participar. Pero cuando uno tiene una responsabilidad pública, tú sabes cómo funcionaba el sistema de administración. Tiene que fortalecer la educación pública. Y para eso requiere de recursos dirigidos a la educación pública. Y con el proyecto constitucional que quieren aprobar, no lo logra. Por eso digo... No, Pepe. Subvencionada, de privado o de pública. Pero lo deja la ley. Estoy hablando del texto constitucional. La ley general de educación. Un par de datos a esa argumentación que yo creo que se cae precisamente por los datos. Cuando tú analizas la matrícula del mundo secundario de los establecimientos estatales, privados y particulares subvencionados, lo que tú te das cuenta es que las familias chilenas, los padres chilenos, lo que están prefiriendo en un 62% de la matrícula son establecimientos particulares subvencionados. Seamos honestos, entonces. Hay un 8% de matrícula en Chile que corresponde... Digan que quieren matar la educación pública. Que corresponde hoy en día... Pepe, primero escucha los datos y después rebátenlos. Primero tienes que escuchar los datos. Pero te estoy escuchando. 62% de la matrícula... A ver, perfecto. 62% Pepe, querido amigo mío, secretario general del PPD, de la matrícula de los establecimientos particulares subvencionados es porque la familia está eligiendo. 62%. 8% de la matrícula hoy en día están en colegios particulares pagados, privados. 30% de la matrícula hoy en día están en establecimientos estatales. La crisis, como dice la Eli, que tenemos hoy en día en la educación estatal, porque toda la educación es pública, la crisis de la educación estatal hoy en día que está en coma, da cuenta de que los liceos emblemáticos, esos famosos liceos que eran motores de desarrollo social, como el Instituto Nacional, han sido reventados. reventados desde el interior para afuera. Y lo que hace este texto constitucional, lo que hace este texto constitucional... No me voy a dejar terminar, no voy a poder explicarte. Entonces, lo que hace este texto constitucional es establecer el sistema de calidad y mejorar, eso está como mandato en el artículo, mejorar la calidad de la educación. Espera, con esto cierro. Bueno, muchachos míos, gente que está viéndonos en sus casas, que está hoy en día muy atenta en el chat de Sin Filtro, lo que está buscando la izquierda, y sí, senador, hablo de las izquierdas, es buscar los puntos de las comas para bajarse del proceso. ¿Y saben por qué? Porque Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, lo que acaba de señalar es que este proceso, después del 17 de diciembre, no se modifica con ciertos arreglos a la Constitución. Lo que ellos quieren de verdad, lo que de verdad que es la izquierda es una asamblea... Por favor, silencio, muteado, muteado, Pepe. Silenciado absolutamente, quería que terminara Pancho, y prometí darle la palabra al abuelo, pero también a Magdalena como experta en educación. Sí, no, yo lo único que quiero decir es que ciertamente cuando uno da recursos públicos tiene que fijarse que tengan las competencias. Vámonos al caso de fundaciones. Es más, es insólito que se hayan entregado recursos a gente que no tenía ni siquiera el conocimiento de lo que se le estaba encomendando, y que además no tenían experiencia. Bueno, vamos a lo mismo. En educación, las platas tienen que estar en cuanto a los resultados. Y por lo tanto, si un colegio que es subvencionado, y aquí hay una cosa que se ha usado mucho de un femismo, porque esas que son sus colegios son privados, tienen dueños, no sostenedores, porque los únicos sostenes que yo conozco son los que afirman las pechugas a las mujeres. Eso es un enfemismo. Así que no son sostenedores, son dueños. Y son dueños que a veces lo hacen mucho mejor que el Estado. A ver, aquí está el punto. ¿Quién nos importa? Nos importan las personas. Nos importa la educación. Nos importa la salud. No me importa que la señora Juanita la cure el Estado o la cure un privado. Lo que nos importa es que se cure. Entonces, aquí terminemos de tener la cosa política. Porque toda esta cosa de fortalecer la educación pública es para darle un bolsón de recursos a gente que de pronto, hay unos que lo hacen muy bien, no tengo ninguna duda, pero hay otros que lo hacen muy mal. No le tienes que dar un peso a quien lo hace mal. Esto tiene que ser igual que en el mercado. En el mercado, cuando tú lo haces mal, tú quiebras. En el Estado, cuando tú lo haces mal, también se tiene que cortar la boca. Mira, quiero... Yo quisiera poner una... aportar una gota de optimismo a esto, a esta discusión. Tengo la impresión de que en noviembre, y podríamos hacer apuestas al respecto, creo que en noviembre todos van a estar de acuerdo. Tengo que haber una comisión mixta, y que se van a aproximar desde aquí hasta el 7 de noviembre las posiciones. Y vamos a terminar con una campaña de la prueba que incluya a Boric, a Cast, a todos los que están acá. Yo tengo la impresión... Me encantaría. De que, sí, creo que van a entrar... ¿Los abuelos también estarían ahí? De hecho, Piñera... De hecho, Piñera... Se ríe, pues. Piñera, ya está, ya entró en el ruedo. Hay que después analizarse el tema de la presidencialización del proceso constituyente. Pero yo creo que lo que va a ocurrir es que se la entregan en bandeja a Boric. Vamos a tener la constitución de Boric, que mató aquí a la constitución de Pinochet. Lo que le interesa a Boric es tener un legado. Hasta aquí tiene solo un fracaso rotundo. En todos los indicadores que decía Pancho Rego, por ejemplo. Y hay muchos más. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que Boric va a terminar apoyando, todo el gobierno va a terminar apoyando, y la derecha le va a checar en bandeja que tengamos una constitución por 50 años. Los estudiantes de Derecho de la Universidad del Desarrollo, de toda la Universidad de Chile, ¿qué van a hacer? Van a estudiar esto que va a ser el best-seller de este verano próximo, que es la constitución. Ideal que sea el best-seller antes de diciembre. Entonces, miren...